24 horas siendo mi hermano No Soy Paul Lo mejor del mundo Ah, me ha estirado el pelo Los problemas se arreglan Estás ansioso, ¿vale? Sobre todo se acabó Andamela, está burlando de esto Perdona, pero esto yo me lo pongo cada día Para ir al instituto y todo está muy bien Hola, hola, hola a todos Hoy os traigo un nuevo vídeo Súper, ultra, mega guay O no tanto para mí, porque voy a pasar 24 horas Siendo mi hermano Espera, no, lo he hecho un gallo otra vez Joder Todo el día, jornada completa Viviendo en la piel Siendo Mi hermano A ver Yo no sé si esto va a ser tan guay Porque, o sea, voy a hacer literal Lo que hace mi hermano En un día Lo mejor del mundo ¿Sabes que la cosa más aburrida? Espero que no me trolees, ¿eh? Espero que no me digas Hago la cama por la mañana Porque Sí que lo hago Entonces No haces la cama nunca Bueno, ya veremos Es mi rutina O sea Hay días que sí Hay días que no Y puede ser un día de esos Hay que tener morro Don't let me Don't let He empezado super pol el día Levantándome muy pronto No sabéis lo que me ha costado A las 11 Quiero 11 Eso es incierto Me he levantado a las 10 Y yo me he levantado a las 8 y 50 Bueno ¡Mamá! ¿Y qué te he levantado a las 11? Que no es verdad No, son las 10 y 10 Tampoco Yo que Tenías que haberte levantado a las 9 ¿Por qué? Porque si no, no aprovechas el día ¿Quieres ir? ¿Ya a dos? No, ya a dos he levantado a las 5 Ey, máquinas 5 y 1 De la mañana Eso lo acabo todos los días A mí me gusta irme a dormir tarde Y levantarme tarde los domingos 10 y media ¿Lo consideras tarde? Sí Bueno, vale Pues no he empezado también el día Pero ahora sí que sí Que tengo que seguir sus órdenes Por cierto Ya tenéis el programa En el que voy de invitada Al Tic Tac Factory Que es un programa Que presenta Ángela Mármol Es un programa De manualidades Yo me lo pasé Super bien En el programa que fui Y lo tenéis En el link de mi vídeo Y también lo podéis buscar En SX3 Y por aquí Tenéis Tic Tac Factory En este programa El de moda ¿Veis? Ahí estoy Con mi cara de What the fuck Cómo hacen tantas manualidades También Siendo más pequeños que yo Me tocó pintar Un cuadro Relacionado con la moda Y sinceramente Creo que lo hice Super bien Y tenéis que ver El resto de programas También Para comparar Los cuadros De los diferentes invitados Porque Si lo digo El mío Es mejor Ahora sí que sí ¿Qué hago? Escoge Desayunar Porque yo A veces Que desayuno primero Y hago los deberes luego O La ropa Un domingo En tu casa No te pones tu ropa Te quedas todo bien Pijama Pues escucha Que no Que lo que necesitamos Grabarlo para el vídeo Eso A ver Yo haría Cambiarse Y desayunar Pero como tú Te vas a manchar Seguro Qué gran verdad Te ha dicho Mejor Desayunar Y luego Cambiarse Tengo hambre La verdad Y ya estamos En la kitchen Lo puedo cocinar yo ¿Qué? Lo cocino y tú te lo comes Porque es lo que yo me como siempre No me pido mucho A ver si me va a envenenar Yo me pondría este Ya este Este es más grande Este es gigante Este bol Pero te pongo este Porque queda un poco más Así que te pongo No me pondría jamás este Yo me pondría este Mira De Stitch O estas tazas Que son muy de Pinterest No No con tanta leche Que a mí no me gusta Con tanta leche Como tú Que te pones mucha leche ¿Pones la leche Primero que los cereales? Eres yo ¿No? Pues Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Yo creo que así Ya estaría Vale ahora corto el vídeo Y me como lo que yo quiera ¿No? No, 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 no Lo único bueno Es que los cereales Llevan chocolate ¿Sabes una cosa? Están más buenos Así los cereales Que como me los preparo yo ¿Qué haces Para que el chocolate Este derretido? Echas la leche caliente Luego los cereales Así El chocolate Se funde Con la leche caliente Y luego echas La leche fría Para que la leche Sepa natural Que el chocolate Este derretido Está bien Le doy un 5 Mi hermano Ha ido a buscar la ropa Que me voy a tener que poner ¿Qué os apostáis? ¿Qué es? O el chándal Nightage O el chándal Hodritch No Esos son los que se pondría él Y si no El del fútbol Pero no creo que me lo deje Porque si se lo mancho O algo No va a querer dejarme El del fútbol Si no me trae algo De esos tres Se está mintiendo ¿Qué prefieres? ¿Voy escoger? O cierro los ojos Pón uno en cada lado Y yo hago así o así Este Aquí Este Este que estoy levantando el hombro Es el Nightage Y este es el hodritch ¿Cuál quieres? El hodritch Te has notado este Ah, eran los dos hodritch Eran los dos hodritch Ah, vale Vale Me gusta Ah, me has arrancado Ah, me has tirado el pelo Pero bastante ¿Eh? Ostras Muy previsible No le faltan bambas, ¿no? Hombre, claro Tiene Para mí Para ti te voy a dar las dos Tengo que decir Que me encanta ser mi hermano Para ponerme este chándalo Me encanta Es súper cómodo Esto brilla ¿Veis? Aquí pone hodritch Y luego Te voy a poner estas Que ya no le valen a mi hermano No Tengo que cantar como mi hermano Llamó mi atención Los problemas se arreglan Cuando ¿Qué? ¿Que bajas ya? Espérate Enseñamos nuestros matching outfits Estás ansioso, ¿vale? Así han quedado nuestros outfits Hodritch negro Y hodritch azul Está bien Me ha gustado esta parte del vídeo Ahora toca jugar a la play ¿Te parece si ya hacemos una broma a tus amigos? Vale Yo juego Y tú hablas Y a ver cuándo se dan cuenta De que estoy jugando yo Tampoco jugáis tan tan mal Que estoy en clasificación España Que chulito Que sí Ay, que sé que sí en España Que sí Tienes que recordar los botones Porque hace tanto que no me conecto ¿Qué botones eran? Explícamelo Es que no sé a qué vamos a jugar Yo qué sé Lo que me diga la Aitor Vale, yo improviso Pero tú hablas normal, ¿vale? Mira, ¿eh? Hola, Aitor Controles ¿Qué tal? Bueno, Aitor Aitor, yo quiero jugar Gracias Buah, es que lo voy a hacer Eh, lo voy a hacer muy mal Es que no No he jugado mucho En esta posición Va, ¿eh, Aitor? ¿Estamos en playoffs o no? Nos han metido goles Perdón, ¿eh? Culpa mía No sé No me baja jugador Perdón Perdón, perdón No sé Que se me está yendo el wifi, tío No sé Qué buena Aitor Uy No Tenía que haber ido yo Perdón Perdón, perdón, perdón Ya abajo, ya abajo No entra, ¿eh? No entra Aitor Me pongo al extremo De central no, ¿eh? No bando mucho, ¿no? Lo estoy intentando, tío Nada, Aitor Que estaba haciendo una broma Que estaba jugando mi hermana Para ver si te dabas cuenta Ya está Era una broma ¿Cómo me has visto, Aitor, de calidad? Verdadera madre Bueno, ya está, Aitor Ya jugaré bien Qué bueno Aitor Vale, o sea Me ha descubierto en el primer pase Y mi hermano, él nunca suele llevar chaqueta Porque siempre tiene calor Yo me he puesto Porque si no me pelo de frío Y también mi bolsa No sé si esto de salir se ve el reto Pero bueno, me da igual Nos vamos a comer fuera Y a ver qué me toca comer Ponme Disney No era frío ¿Sabes qué era? María Sofía Mi hermano escogerá Lo que me comeré Como pida Cosas que a él no le gustaría Para fastidiarme a mí Me voy a enfadar ¿Tú comerías bravas? No me seas rata Sí te gustan las bravas Sí te gustan Como no me dejéis comer bravas Me voy a enfadar Son para todos Incluida la leche Y yo no las quiero Porque a mí no me gustan ¿Qué? Hay gofre de Nutella Y crepe de Nutella ¿Qué? Una hamburguesa americana Una hamburguesa americana Y otra agua Yo quería en Steve Me ha tocado coger mi agua Como el Jim Brock Ah, sí que te gustan Pues yo también puedo Toma Hamburguesa americana No sería lo que yo me pediría Sabes que yo quería mi bikini doble queso Mira el protip Se monta mi hermano, ¿eh? Aquí el Barça Y a la vez Jugando Pero pedazo de sastre Tienes aquí Mira, mira, mira Mira todo esto, ¿eh? Megand Escúchame, men Dime cosas que haga el gol Jugar a fútbol Qué tonterías que haces pol Ah, sí Me haces una tontería que hace el pol Mira, soy el pol, ¿eh? Escribiri toilet Escribiri, escribiri toilet Quiero que tienes el fútbol Por favor Quiero aquí con la bola de discoteca Gol Remonta no ganamos Y el fútbol ¿Cuánto queda? Es que me ha aburrido ya Eh, os tengo que decir Que me he pasado casi todo el partido Viendo TikTok Porque es demasiado aburrido Yo solamente me conozco A los guacos del Barça Río Pedri Gabi Valde Es que me ha metido Patrick, ¿eh? ¿Quién? Perra Amar Se acabó ¡Vamos! ¡Bien! Se acabó Con mi victoria del Barça Y sobre todo se acabó Y ya no tengo que ver más partido Vale, ahora lo que toca No me gusta tanto Bueno, lo del fútbol tampoco me gustaba Que tienes deberes de Castellano y estudiar Biología y Social Haz esta actividad ¿A dónde se lo queda? Esta, sí No, la 3 Ah, vale No me lo arrugues, Megan Que es una cosa que me tengo que estudiar De francés Que yo tengo que saber de francés Tardas mucho, ¿eh, Alecha? Yo hago apuntes Bonitos No como tú Buena letra Colores Superallados Mil cosas Estos son buenos apuntes Lo importante es acabar rápido No, lo importante es que sea bonito Porque luego cuando los estudias Tienen mucha más recepción Y te pones con más ganas a estudiarlos Te quedas con los colores de las cosas Y asocias mejor los términos Pesa un poco ¿Cómo mi hermano va con esto en la espalda todos los días? Mira, esto parece una piedra Vamos a ver si queréis que haga un vídeo Enseñándoos todo lo que hay dentro de la mochila de mi hermano Porque podemos encontrar de todo O sea, yo creo que hasta un ser vivo hay por ahí Puede ser porque hay desayunos que alguna vez Me habían puesto dos y eso Y llevan ahí como tres años Bueno, y en mi mochila Está perfectísima Bueno, no tanto Pero está muy perfecta Así que se vería mucho la comparación De la besasta Y que es mi hermano Y de lo perfecta Y mejor hermana que soy yo Claro, claro Hoy para cenar Por suerte o por desgracia La cena no la hemos escogido nosotros La han escogido nuestros padres Y básicamente es lo mismo para los dos Lo que cada uno Pues su versión favorita Pollo con tomates Y luego una mousse Y mi hermano sopa con pollo Mi gran vicio Los mini tomatitos O sea, la gente a la que no le gusta esto Con sal y con aceite Vale, Paul Rutina de noche ¿Qué me hago? Dormir ¿No te desmaquillas? Bueno, no Desmaquillar no Pero no te echas ninguna crema No Te lavas los dientes antes de echarte Te lavas la cara Yo qué sé, algo Hombre, ya Como ya hemos cenado Ya me los he lavado Ya No te los he lavado ¿Y tú? No se los ha lavado ¿Y tú? Yo me los voy a lavar ahora No puedo ni siquiera Ponerme mi crema Mi cacao Yo qué sé Cipillarme el pelo o nada Yo, hasta que no son las 11 No tengo sueño El timón de mí Es tanta Ha sido un día Muy duro Muy duro Para nada lo repetirías Mil veces mejor Mi rutina Hoy tú no te duchas Así que no me puedo duchar Y me gustaría ducharme No te has duchado No te has duchado Cuando tú dormías Yo me he duchado ¿Esta mañana? Claro ¿Por la mañana te duchas? Hombre, ¿quién no? ¿Quién se ducha por la mañana? Todo el mundo se ducha por la noche Antes de irte a dormir Ahí bien limpito Para el día siguiente Ojo, por la mañana Y así vas limpio para todo el día No solo para dormir Hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido muy aburrido Ser mi hermano Si una tortura Os quiero mucho, mucho, mucho Nos despedimos Liv Love Alexias Alexias Pulse Imitando a mi hermano 24 horas Wow Os quiero Adiós El Pulse sería Para empezar Todo lo calent Soy un cani de poca moto Brrr Soy Paul Ciao